Cambiamos el orden de la información y nos referimos al sector educativo, porque casi 3.000 alumnos aumentó la matrícula este año lectivo en el sistema educativo del Departamento de Cortés, en comparación al año pasado. Pero ahora las autoridades tienen la necesidad de más mobiliario para ofrecer una educación de calidad. Nuestro primer informe de rendición de cuentas 2023, en el cual tenemos una matrícula hasta el mes de mayo, el 4 de mayo, con un corte de 317.252 alumnos matriculados, en comparación con el año pasado a este mes, con 314.411. Tuvimos un aumento hasta este mes de 2.841 alumnos. Recibimos para educación prebásica 312 mesas y 936 sillitas, con lo cual hicimos una distribución priorizada en todo el departamento. En el nivel de básica y media, pues nos recibimos 2.513 pupitres, de los cuales es una gotita en medio del mar, pero que fue refrescante para cada uno de los centros que llegaron y pues los beneficiados son nuestros niños.